Este día en la televisión educativa en Techo de Cristal vamos a entrevistar a Olga Sánchez Cordero. Ella es ministra de la Corte hace prácticamente dos décadas. Ha enfrentado unos asuntos bastante importantes para la sociedad mexicana en esta época. Estudió derecho. Tiene entre sus actividades haber resuelto algunos de los casos más polémicos y controvertidos y debatidos en la sociedad mexicana. Por sus méritos es la única mujer que ha recibido la medalla NERI que da la Cámara de Diputados, como ella dice, el pueblo de México. Y muy pronto volverá este mismo año quizá a una notaría porque se tiene que ir de la Corte. Ha enfrentado sola como ministra casi nueve años porque hay muy pocas mujeres que estén en este nivel de participación. Señora ministra, muchísimas gracias por recibirnos en su espacio. Normalmente a este llegan las mujeres que yo digo que rompieron el techo de cristal. ¿Usted lo rompió? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo he roto y en muchas ocasiones. No solamente en esta. Pero antes que nada quiero agradecerte, Sarita, esta entrevista. Y te la quiero agradecer porque yo siempre he pensado que el éxito de una entrevista no está en la entrevistada, sino en la entrevistadora. Qué reto, señora ministra, no me diga eso. Oiga, el techo de cristal ha sido un impedimento para que muchas mujeres, por ejemplo, lleguen a la Suprema Corte. O sea, como usted, la primera notaria pública del Distrito Federal. ¿Cómo le fue, doña Olga? ¿Cómo nos puede contar que fue su camino para llegar hasta aquí y hace 20 años en la Suprema Corte? Mira, siempre te enfrentas a una serie de retos, a una serie de piedras en el camino. No ha sido fácil, no fue fácil para mí, no ha sido fácil para las mujeres que me han seguido también en este camino. Y sigue no siendo fácil para las que sigue. Yo siempre he pensado que si yo he tenido esta oportunidad, que la vida me brindó de romper ciertos techos de cristal, como tú dices, siendo notaria pública por primera vez en el Distrito Federal o llegando a la Suprema Corte de Justicia, yo soy de las que pienso que no puedo ser la primera y la única. Pienso que puedo ser, o que he llegado a ser, la primera de muchas más a las que he tratado de empujar y que lleguen y que rompan los techos de cristal. Pero no ha sido fácil, ni será fácil todavía en algunas generaciones. Sí, aún hay muchos obstáculos, lo hemos vivido recientemente. Dígame, ministra, ¿cuándo tomó conciencia? Mira, yo empecé a estudiar Derecho cuando no llegaba ni al 10% la matrícula en la Universidad Nacional de Mujeres, ni al 10%. Ahí empecé yo a estudiar la carrera de Derecho. También quiero decirte que las condiciones, tanto familiares, mi padre fue notario siempre, y desde pequeña yo iba a la notaría a ayudarle a qué a los 10 años. Vas a decir, bueno, a los 10 años, ¿qué puedes ayudar? En ese tiempo estaba... Acomodar expedientes. Acomodarlos a los protocolos. En ese tiempo estaba en vigor la ley del timbre. Por cierto, nunca lo he dicho en ninguna entrevista. Estaba la ley del timbre. Entonces mi papá me decía, mira, a los 10 años tienes que pegar una estampita de color verde y otra estampita de color naranja en cada hoja de protocolo. Y bueno, pues yo sella las instrucciones al pie de la letra. Cuando yo entré a la universidad, a la Facultad de Derecho, éramos 10, nada más 10% de mujeres en la Facultad de Derecho. Y después me titulo, me titulo siempre con el tema de la interpretación del derecho. Y que desde que yo inicié mi carrera decía yo, es que la interpretación del derecho tiene que ser de acuerdo a la realidad. Tiene que ser una interpretación viva del derecho, dando una respuesta del derecho a una sociedad, a una población. Y desde entonces mi tesis profesional fue una revolución en la interpretación del derecho. Así la intitulé. ¿Por qué? Porque yo quería que el derecho se acercara a la gente. No que el derecho fuera una norma abstracta, general, allá en un ámbito que nadie entendiera, cuando todos la teníamos que entender. Es muy interesante lo que dice, porque dice la abogada Mireia Toto que el derecho es el lenguaje del poder. Que finalmente generar una revolución ahí, pues es complejo. Es muy complicado, porque además no tiene que ser el lenguaje del poder, tiene que ser el lenguaje del pueblo. Para que se entienda, para que realmente la norma dé una respuesta a la población tal cual. Y esto es lo que a mí me ha preocupado desde que yo ingresé al estudio del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Que para mí la Universidad Nacional, quiero decirte, es mi alma mater, pero además yo como institución la respeto y le reconozco a la UNAM muchísimas situaciones que para mí han sido determinantes. No solo en mi vida, en la vida profesional de mis hijos, de mi esposo, de mi padre, sino en la movilidad social que le ha dado esta Universidad Nacional al pueblo de México. Claro, y ahora tenemos cifras muy interesantes de cómo las mujeres están en profesiones no tradicionales. Ingenieras. Ingenieras o arquitectas, que bueno, arquitecto se siente más femenino, pero están en las ingenierías duras, incluso en el Politécnico. Ingenierías de minas, ingeniería de carreteras, ingeniería de todas estas ingenierías puras y duras, que nunca había ni siquiera el reclutamiento de una sola mujer en las facultades. Hoy las mujeres están arrasando en estas carreras tan, digamos, de cotos de poder. ¿Cuándo se dio cuenta que era mujer? Bueno. ¿Algo le pasó? Bueno, te voy a decir algo. Desde que yo nací mujer, me encantó ser mujer. Yo creo que para mí el privilegio más grande habría sido nacer mujer. A pesar de todas las trabas, rocas en el camino, discriminación, creo que es lo mejor que le puede pasar. Ser una mujer y sobre todo una mujer que pueda realizarse como madre, tener hijos, como profesionista, como ha sido mi caso. Bueno, ¿qué te puedo decir? He sido una mujer inmensamente afortunada y feliz. ¿Pero se dio cuenta que las otras? Ese es el gran tema. Yo te decía hace un momento que yo no he querido ser la primera y única. Que yo he estado empujando a todas las mujeres a que lleguen a donde yo he estado y no solamente a donde yo he estado, más si se puede, mucho más de donde yo he estado. Tengo una ponencia y un discurso o una conferencia que la intitule Juzgar con ojos de mujer. Y esto de Juzgar con ojos de mujer es precisamente lo que yo percibo que hacen muchas de estas juzgadoras. Tienen esta sensibilidad, a ver, la llamaría yo adicional, este plus de ser mujer y ser juzgadora. Me vas a decir, ¿por qué? También los hombres, por supuesto, son grandes juzgadores. No les dudo, no dudo que tengan esta aptitud y además este conocimiento del derecho y de la realidad para poder juzgar. Sin embargo, hay temas que aun cuando quieran ellos ingresar estos temas, no es lo mismo que una mujer se enfrente a ellos o que los hombres se enfrenten a ellos. Y te voy a poner simplemente un tema sobre la mesa. Cuando se trató el tema de la despenalización del aborto. Cuando se ha tratado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario. Esta sensibilidad de juzgar con ojos de mujer creo que es algo importante que debe quedar claro en este primer bloque. Un parque de doña Olga, vamos y regresamos. Son mujeres muy valientes y que les importa su país, quieren lo mejor para su México. Mis respetos, ¿no? Porque en un mundo tan machista y no nada más en nuestro país, sino en el mundo, han logrado salir adelante, ¿no? Doña Olga, muchísimas gracias. Estábamos entrando al tema, a algunos de los temas que le interesan, pero estas dificultades de plantear algunas cosas, incluso en la corte. Mira, ¿cuáles serían las que mejor le han parecido que se han podido enfrentar o que quedaron pendientes? Mira, uno de los temas en los que yo me enfrenté, no hay un enfrentamiento, hay un diálogo, una construcción de una sentencia, hay un debate, un debate público que tú conoces. Pero uno de los temas que más me ha gustado, digamos, enfrentarlo con diálogo o resolverlo con diálogo, con construcción positiva, ha sido la despenalización del aborto, la constitucionalidad de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Bueno, mucha gente me ha dicho, bueno, esta señora ministra es abortista y esta señora ministra no quiere que los niños nazcan. Nada de eso tiene que ver con la despenalización del aborto, mi querida Sarita. ¿Sabes qué quiere decir despenalizar el aborto? Que las mujeres, que por algún tema que es personalísimo, llegan a decidir voluntariamente o involuntariamente, porque hay abortos naturales que se dan, ¿verdad? Abortar, ¿sí? No lleguen a la cárcel. Ese es el gran tema, que las penalizan. La despenalización significa que no las penalicen, que no las sujeten a un proceso penal, que las condenen, que sean delincuentes y que vayan a la cárcel. Eso, de eso estamos hablando. O sea, de su integridad y sus derechos humanos. De sus derechos humanos. No estamos hablando de que vayan por el mundo. Las mujeres no van por el mundo, y que quede claro en tu programa, embarazándose y abortando. Las mujeres no van por el mundo en estas condiciones. Las mujeres a veces son obligadas a tener relaciones sexuales. Como con las niñas ahora con este problema que tenemos. Con el problema. Porque estamos teniendo, imagínate, una generación de niños, hijos, de niñas. Sí, terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos, que son caros en algunas condiciones, son caros, y en otras condiciones porque tienen ignorancia de que existan estos métodos anticonceptivos hoy en el siglo XXI. A veces les es impuesta la relación violentamente, no necesariamente a través de una violación como un tipo penal, pero violentamente, ya sea por violencia incluso psicológica del novio, te voy a dejar, o me voy a ir con otra, o etcétera. No sabe uno qué, o por honor, porque hay familias que son muy honorables, y que entonces el hecho de que la niña salga embarazada, quiero decirte que mejor la llevan a Houston, o a McAllen, o a donde sea, para que aborte, porque ahí está el honor de la familia, ¿verdad? Pero esas no van a la cárcel, ¿eh? ¿Sabes quiénes van a la cárcel? Las pobres, y de entre las más, las más pobres. Las que no tienen medios para tener un aborto en la Ciudad de México o en el extranjero. Con el acuerdo de la Corte no se puede hacer más lo que se ha hecho en Guanajuato, de mover el tipo penal y decir que es un homicidio... Lo hicieron peor, lo hicieron peor, la verdad de las cosas, porque ahora tienen un homicidio, de ascendiente a ascendiente, o sea, digo, de verdad, de verdad, no saben cómo realizar esta situación cuando debía ser tan normal. Mira, despenalizar el aborto significa que una mujer no lleve o no esté sujeta a un proceso penal, ni al final de este proceso penal sea condenada como una criminal, como una delincuente. Me dicen muchos, es que se les da la oportunidad de tener una pena alternativa. Una pena alternativa cuando ya estás condenada como delincuente, cuando ya estás marcada el resto de tu vida como criminal, ¿una pena alternativa de qué? No se vale. No se vale. Claro, doña Olga, pero entonces habría que pensar que, bueno, hay algunos estudios, usted los conoce mucho mejor que yo, de cómo las mujeres van a la cárcel en condiciones mucho más difíciles, aquellas que se quedan las primeras de hace unos 20 años por razones de la salud, que se quedaban en las cárceles solas en el norte del país. Ahora las cárceles del Bajío están llenas de mujeres que han tenido que abortar, que han abortado espontáneamente y que han sido... Inclusive que han abortado espontáneamente, porque ahí no están distinguiendo si el aborto es espontáneo o si el aborto es provocado. Pero además es una norma, la penalización del aborto es una norma altamente discriminatoria, porque quien la embaraza no le pasa a nadie, se anda tan campante por la calle... Además. Además, ¿no? Ese no tiene nada que ver. La que tiene realmente el problema y a la que van a encarcelar y a privar de su libertad es a la mujer. Entonces es una norma muy discriminatoria además, ¿eh? Entonces estamos teniendo mujeres de otro tipo en las cárceles. Pobres, pobres, muy pobres. Es un doble problema. Es un problema de penalizar la pobreza y que se oiga fuerte y claro. Se penaliza la pobreza y es un problema de salud pública porque las mujeres que abortan con determinados ganchos o provocándose con pastillas el aborto pueden llegar a perder la vida. Se pueden llegar a desangrar terribles. Es también un acto de violencia, ¿no? Es eso. O sea, se vuelve... Porque la violencia como que tiene muchas aristas. Y muchas caras. Este es otro tipo de violencia. La penalización del aborto es otro tipo de violencia institucionalizada. ¿Y las otras violencias? La violencia, por ejemplo, entre cónyuges, que nosotros... ¿Se acuerdan? Nos recordábamos de que constitucionalmente hay violación en el matrimonio. Hay violación en el matrimonio y así lo había establecido una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte en épocas anteriores. Y nosotros decidimos modificar esa jurisprudencia porque, en realidad, si tú analizas, hay mayor índice inclusive de violación dentro del propio matrimonio. Porque a veces la imposición es con una violencia que a veces es increíble la violencia que se ejerce dentro del matrimonio en este tipo de relación sexual. Entonces, hay que tener mucha visión para entender que en el matrimonio también puede haber una violación. De hecho, hay violación y, de hecho, hay muy frecuentemente violación. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros no vemos personas con orientaciones sexuales distintas. Vemos solo personas. Personas. Personas titulares de derechos. ¿Cuáles? Todos. Y a una pareja igualitaria, que lo llamamos parejas igualitarias, a una pareja igualitaria, ¿por qué les vas a privar de derechos tales como derecho a la seguridad social? Por ejemplo, que es lo que ayuda al matrimonio, claro. Derecho a la herencia. Derecho a la propiedad. Derecho a la migración. Porque tú le das a tu pareja el derecho de ser mexicano también. Así es. Entonces, tienes un derecho migratorio también. Tienes un derecho a decidir cuestiones de salud. Tienes un derecho a decidir muchísimas cosas. Hasta los negocios y la compra de propiedades. Compra de propiedades. Entonces, es un derecho enorme. Los derechos que surgen del matrimonio son derechos enormes. También obligaciones. Claro. Porque aquí es derechos y obligaciones. En todo el derecho son derechos y obligaciones. Y muchas veces nada más se quieren los derechos, pero se rehusan las obligaciones. Pero bueno, estamos hablando de los derechos. Y le decimos todos los derechos. ¿Por qué negárselos? Porque tenían una preferencia sexual distinta cuando la Constitución, en su artículo primero, establece categóricamente que no hay discriminación por razón de preferencia sexual, o por religión, o por discapacidad, o por género, o por raza, o por etnia, o por ser mayor o menor, o sea, por adultos mayores, o por ser infancia. O sea, la Constitución es clarísima en su artículo primero. Este principio de igualdad y este principio de no discriminación son los principios fundamentales. Son los dos pilares básicos para haberles concedido a estas personas el derecho de casarse. Sí, imagínense. Y sienten que han hecho una revolución en esta sociedad. Simplemente hemos reconocido derechos, mi querida Sarita. No hay otra cosa más que reconocer derechos. Bueno, me encanta porque vamos a tener que ir al tercer bloque. Hay muchas mujeres que sí tienen muchos conocimientos y no pueden desarrollarlos porque no las dejan, no las dejan llegar a donde debe de ser. Hay de entrada, hay una iniquidad, porque nada más se dice una sola mujer, debe de haber más. Quisiera destacar estos, bueno, me acaba usted de decir, ocho años en el Comité Interinstitucional de Equidad de Género de la Suprema Corte. Sé que hay manuales, que hubo capacitación, que se trabajó con los jueces, que se hizo visible que casi no hay mujeres impartiendo justicia si uno habla de proporciones. ¿Cómo le fue? ¿De qué está más satisfecha? Y si nos tenemos que despedir este año de la Suprema Corte, ¿qué vamos a hacer? A ver, primero tu pregunta. Avanzamos muchísimo, ¿eh? Yo tuve un equipo que yo les denominaba mis guerreras, así textual, mis guerreras, y fueron auténticas guerreras en estos temas. Además que conocían muy bien el tema de género, porque no cualquiera conoce el tema de género, ¿eh? Claro que no. Yo te quiero decir una cosa, que muchas se autodenominan expertas y no tienen la más remotidad de lo que es realmente la perspectiva de género. Las que hemos estado en el tema, las que hemos luchado por el tema, las que hemos estado atrás de estos temas, claro que sabemos qué es elegida de género y cuál es la perspectiva de género, por ejemplo, para juzgar, o para las acciones afirmativas, o para las cuotas de género. En fin, sabemos perfectamente lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿falta en el Poder Judicial? Sí falta, falta. Nada más veamos los números, 20% de magistradas y 25% de juezas, y hay veces que había concursos de oposición de jueces y magistrados, y no veías una sola mujer tomando protesta en el pleno de la Suprema Corte, o a veces una entre 20 o entre 15. ¿Cuántas han sido ustedes, por ejemplo? Nosotros somos dos, nada más, y hubo una temporada en que yo solamente fui la única, durante nueve años, en la novena época, fui la única mujer que integró este tribunal pleno. Claro que hacen falta más voces de mujeres en el tribunal pleno, claro que hacen falta más sensibilidades de mujeres para juzgar con perspectiva de género. Y yo te decía algo, me decías, a ver, dejemos para el último bloque. A ver, si yo soy mujer, y si yo tuve la fortuna de tener tres hijos, ¿tú crees que alguno de mis compañeros sepa lo que es parir? Pues no. No pasa nada. No. Yo comentaba que quizá usted estaba decidiendo sobre la compañera Cacés, y estaba pensando. Bueno, fíjate que Cacés es un tema maravilloso que me tocó a mí enfrentar. Y además me tocó enfrentarlo en los medios de comunicación, en fin. Pero déjame decirte algo. Alguna vez me preguntaron en estas entrevistas radiofónicas, justo después de resolver Cacés, que la encuesta decía que el 80% de la población estaba en contra de mi sentencia. Yo nada más preguntaba, y le pregunté a mi interlocutor, que si nosotros resolvíamos por encuestas. Entonces, si resolvemos por encuestas, bueno, una gente es culpable y otra gente es culpable. Habría como mil temas que no se podrían resolver. Imagínate, ¿no? Por encuestas. Nosotros resolvemos por expedientes, por pruebas aportadas en el expediente. Pero el tema de Cacés es un tema muy interesante. Yo opino, yo opino, que después de haber visto este montaje, verdaderamente montaje, sembrado todo, sembrado todo, ¿verdad? Este, opino una cosa. Fíjate, ¿con qué impresión se quedó el pueblo de México con Cacés? Que era mujer, que era extranjera, francesa y que era secuestradora. Había, en mi opinión y en mi óptica, y aunque me critiquen en tu programa ahorita, había en mi óptica una triple discriminación contra esta mujer francesa. Fíjese lo que significa. Mujer francesa y secuestradora. Me tocó el FOBAPROA, me tocó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, me tocó, obviamente, Cacés, me tocó anatocismos. Me ha tocado muchísimas, muchísimos temas, muy satisfecha. De verdad, yo me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Yo tengo que regresar como notaria, porque mi licencia fue tan generosa que me permitió estar, así dice mi licencia, hasta la terminación de mi encargo. Entonces, bueno, pues yo me tengo que incorporar a ser notaria al día siguiente de que yo dejo ser ministra. Pero independientemente de eso, a mí me preocupan dos cosas. Me preocupan las cárceles. Y me preocupa muchísimo porque he visto muchísimo aquí en la Corte, sobre todo en temas penales. Me preocupa que muchas gentes están dentro de las cárceles, están en prisión, no deberían estar en prisión. Y están muchos otros fuera que debían estar dentro. Esta es una gran preocupación mía, sobre todo en materia de mujeres, por ejemplo. Mujeres indígenas que están privadas de su libertad. Y curiosamente, Sarita, la mujer que está privada de su libertad es olvidada rápidamente por toda su familia. Así es, se quedan solas. Se quedan solas. Curiosamente no sucede lo mismo con las cárceles de varones. En las cárceles de varones va la madre, va la esposa, van los hijos a visitarlos. Pero la mujer se queda sola. Me preocupan los expedientes. Me preocupan los abogados corruptos. Sí, corruptos y que se escuche fuerte. Corruptos que les venden libertades que ni siquiera están defendiendo adecuadamente. Yo he visto aquí en esta Corte expedientes, expedientes de gente humilde que las han explotado abogados y que están privadas de su libertad sin una defensa adecuada. Estamos hablando de todo un sistema revuelto de justicia donde se... Principiando por los abogados. Claro, donde se combina la ignorancia, los intereses y la corrupción. Y la corrupción. Porque dicen a jueces corruptos. ¿Tú sabes cuántas veces los abogados les venden a sus clientes que le van a dar dinero al juez? Muchísimas veces. Y no es cierto. Y no es cierto. Y no es cierto. Se lo quedan ellos. El juez ni ha enterado. Ni sabe de lo que están preguntando y están proponiendo a su cliente. ¿Y sabes qué? No hay una defensa adecuada. Cuando tú ves estos expedientes tristemente, quieres de verdad hacer algo por estas gentes. Pero además quieres sancionar a los abogados. Si tuviéramos que hacer una pequeña lista solo de pendientes para justicia, para las mujeres que forman parte de todo lo demás, ¿cuáles serían como cuatro cosas que usted pudiera decir? Yo estaba pensando en el hostigamiento no suficientemente culpable, no adecuadamente judicializado, que es terrible el acoso y el hostigamiento. Estamos pensando muchas cosas. Estamos pensando ya en feminicidios, estamos pensando también en violencia, que no sé. Hay veces que no se puede acreditar la violencia, porque la violencia se va, digamos, en la soledad más absoluta y en la privacidad. ¿Dónde vas tú? Tienes que admicular la violencia con otras pruebas. Bueno, una cosa que sí quiero dejar clara. Hay abogados de primera, no estoy hablando ni generalizado. No estoy generalizando, no estoy generalizando. Hay abogados de primera, pero los casos que yo he visto de abogados corruptos se han sido deplorables. Pero bueno, hablando de esto de mujeres, feminicidio. Acabamos de dar los estándares de feminicidio más altos de la región, precisamente para que se empiece a investigar desde la investigación si es un delito de feminicidio o de un simple homicidio. Porque el delito de feminicidio tiene ya una carga, una carga de ser, de cometer este asesinato, este homicidio, pero por el hecho de ser mujer. Sí, claro. ¿Y el hostigamiento? El hostigamiento, el acoso. El acoso. Digo, ¿cómo vas a llegar a una negociación con tu acosador o cuando te está hostigando? Estas vías alternativas que se están proponiendo de llegar a acuerdos. ¿Qué acuerdos puedes llegar tú con el acoso? Los estándares internacionales no te dicen que puedas llegar a una vía de conciliación con tu acosador. ¿Qué le vas a decir? O con el que secuestra a tu hijo, ¿no? O con el que secuestra a tu hijo. ¿Qué le vas a decir? ¿No me acoses? ¿No me hostigues? O sea, señora ministra, nos vamos a tener que ir, pero tenemos una lista de pendientes, se va a quedar aquí, esperamos que haya nuevas ministras de la corte. Espero que sí. Espero que sí. Porque sería una barbaridad dejar a Margarita diez años sola, ¿no? No, yo creo que va a haber. No, Margarita tiene tres años más que yo. Ah, o sea. Sí, tres años más que yo. O sea. Pero de todas maneras, sí quisiera yo que llegaran mucho más mujeres a la corte. Eso es definitivo. Te digo porque hay una sensibilidad diferente para juzgar. Muchas gracias, doña Olga. No, gracias a ustedes. Muy amable por habernos recibido. Gracias a ti. Gracias, doña Olga. Gracias por ver el video.